¡Piet! 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 ¡Mondrian! ¡Piet! ¡Mondrian! Dale, cuando lo hace un tonto como usted sale una tontería y acabará suicidándose por el bien de la humanidad y de sus papas. ¡Piet! ¡Hola! ¡Ostia! ¡Wow! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia, oh! ¡Ostia, oh! ¡Voy romper mi interior, metaphysico, maracas ratoro y marroia, que lleva mi alma. Salud. ¡Prosit! ¡Seυχén! Badner Mein Führer Das ist Beethoven Wie bitte! Sie unterstehen sich den Pferd, wenn es sprechen Der Führer ist aber ein, schreien sich nicht an den Talion Und wenn der Führer ist, es sind Beine, es sind Beine, Beine, Beine Badner Auschwitz, Mauthausen, Bergenbäst und den Trablinker Arbeitslager zuvor und der deutschen Konzertation halten Hier ist die Welt der Schuhe Provinz, in Jörg, fast für die Nacht Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Raus! 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 Ra Ya no puedo caminar, cha-cha-cha, porque no tengo, porque me falta marihuana que fumar, cha-cha-cha. Fue, jefa. Snoopy por detrás. Oh, cuatrocientos productores en una noche. Oh, Marta, qué ardiente que eres. Pero con tono que pone aquí, podremos al final quitarle el papel de la Marta Ritz, ¿no? Sí, sí. Sí. La señora Barull va a donar dos pases endavant, va a hacer una larga aspiración a la cigarra y le va a tirar el fum a la cara. Sí. Ya sabían la clase de trabajo que les esperaba. Si no se encuentran capacitados, ¡no tenían por qué aceptarlo! Cariño, ya has caído. No me toques el rique, déjame, déjame, déjame el rique. ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah! ¡Ah, amor! ¡Ah! 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 La excelente acústica, Lu. Eh, 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 eh. The echo. Eh, con el cual. The echo. Eh, con el cual. Agafen, agafen esta hora que encara se me quedará. El dia 4, número 5, número 5. Oh, excellent. Oh, my little Rambo. You make me feel like Melanie Griffith. Now don't forget, at 6 o'clock shop. Recordi-ho bé, a les 6 en punt, eh. At my Hotel Arts in the Puerto Olimpico. Al seu Hotel Arts al Port Olímpic. Allà estaré com un clau. What is he saying? He will be there, majesty. Excellent. I'll see you there. Toodaloo. Tell him to bring his twin brother. Diu que a la vejez, viruelas, eh? Sí. Que gracion. Excuse me. Are you Pakistani? No, yo soy Marruecos. Morocco. Ooh, I love Morocco. Ooh, that's all couscous and belly dancing and hashish. You've got to go. My friend Jutta is Polish but from Poland. Tell him something. Tell him something. Hello, don Josef Jutta from Gutenberg. Está bien. Está bien. Bueno. 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 ¡Calla! Toca como un ángel, acelerar la viola talmente. ¿En quina orquesta toca? En la estación de hospitalet. Ah, en la orquesta, madame, al costado del concertino, eh? Au, venga, va, au, va. ¡Soleto de Shakespeare! ¡Basta! ¡Shakespeare no escribió Rigoletto! ¡Fui Victor Hugo! ¡Y la música se la puso Giuseppe Verdi! ¡Que murió en 1901 en Milano! ¡Italia! ¡Va! ¡Al das Wüstermann! ¡Hette mal un clitze, klein, especie... ¡Cultur! ¡Xafarderías, madame! ¡Xafarderías! ¡No, no, no!